hola en esta oportunidad desarrollaremos el tema la investigación tecnológica es un tema parte de la asignatura de taller de investigación 1 actualmente nos encontramos en un contexto donde predomina la innovación el desarrollo de las tecnologías que redefinen la industria ante esta situación pues espera las contribuciones de estudiantes y profesionales de la ingeniería para que puedan desarrollar investigaciones que no sólo se limiten a observar o explorar el mundo que nos rodea sino a crear prototipos a crear artefactos a revisar y a redefinir procesos con el fin de de apoyar en los objetivos de las empresas o del gobierno la investigación tecnológica tiene como objetivo la invención de artefactos que pueden ser máquinas prototipos software o también de procesos y su objetivo es ofrecer al mercado y obtener un beneficio económico por ello es que estos tipos de investigaciones tienen una aplicación más práctica se preocupa por transformar la realidad y dar una explicación o comprenderla se apoya en el conocimiento para lograr esa transformación a una realidad esto es muy importante porque a pesar de que sea una investigación tecnológica es necesario tener un marco teórico revisar los antecedentes por más de que sea una investigación práctica cobra aún mayor importancia la parte teórica porque es ahí donde el investigador puede darse cuenta de la situación y el contexto actual y la importancia de su aporte por ello la técnica la ciencia y la tecnología se diferencian por los objetivos que persiguen sin embargo confluyen en resolver problemas a continuación vamos a explicar dos casos de investigaciones tecnológicas la primera de ellas el desarrollo de un sistema de registro dinámico de presiones plantares esta investigación nace de una necesidad la cual es la cuantificación de la distribución de las presiones plantares que permita enviar y recibir información valiosa acerca de la estructura y la función de las articulaciones del pie y del tobillo y esta información puede ser utilizada como una herramienta clínica y de investigación importante en el análisis de la locomoción humana ante esta necesidad se plantea el objetivo es optimizar un dispositivo prototipo para el registro dinámico de presiones plantares previamente desarrollada en base a una plantilla instrumentada con sensores piezoeléctrico esta investigación luego de haber planteado el objetivo tenemos que analizar si tenemos motivos que justifiquen esta investigación esta justificación tiene que estar enmarcada a nivel de la conveniencia del investigador en este caso pues será si esta es una rama una línea de investigación que le interesa que le motiva al investigador su relevancia social vemos que esta investigación puede tener un impacto en la sociedad ya que puede ayudar a monitorear información ¿no? de los pies y poder ver el comportamiento también tiene implicaciones prácticas porque a partir de esta investigación se pueden hacer desarrollos más avanzados se pueden integrar que la información se envía a los celulares o que cada usuario pueda monitorear esta información también tiene un valor teórico porque puede ser que en este ámbito de los sistemas embebidos o de microprocesadores que envían información a sistemas informáticos no exista mucha investigación y puede tener también un valor teórico y la utilidad metodológica ya que esta es una investigación práctica que va directamente como solución al problema planteado el siguiente paso viene a ser que analicemos como investigadores si esta investigación es viable en la viabilidad analizamos y económicamente es viable por todos los componentes electrónicos y las herramientas de software que se necesitan esta investigación es viable económicamente y es factible es posible poder realizar finalmente tenemos que hacer una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema no existe área de conocimiento perfecta o completa y aquí tenemos que investigar que vacíos encontramos en esa revisión de conocimientos y cómo puede aportar nuestra investigación ante ella esta es algunas imágenes de esta de este sistema de este ejemplo que se menciona no la primera imagen de la izquierda son las piezas pisoeléctricas luego tenemos la distribución de los sensores en la plantilla en la imagen que se encuentra en la parte de abajo se encuentra cómo es que se coloca una plantilla en una zapatilla y al lado derecho la información que nos va enviando esos sensores un segundo caso es para la simulación como herramienta de ayuda para la toma de decisiones empresariales un caso práctico aplicado en una empresa en esta investigación en la cual el ingeniero o bueno el estudiante de ingeniería modela los procesos de esta empresa y busca identificar las variables que determinan la toma de decisiones y a partir de la cual como observamos en la imagen de la derecha nos permite tener simulaciones ante escenarios que no existen pero que podrían suceder y que ayuda en este caso para tomar decisiones este caso nace también de una necesidad que es que la toma de decisiones empresariales es un factor crítico para la viabilidad de las empresas en el actual escenario que es dinámico que es global y que es competitivo este factor crítico abre espacio a requerimientos más amplios también nos ayuda a plantear objetivos es el desarrollar un caso práctico en la que se plasman las etapas de simulación frente a la decisión de implantar un comportamiento push o un comportamiento pull en una determinada empresa luego tengo que analizar si tiene una justificación de conveniencia del investigador si tiene alguna relevancia social si tiene alguna implicancia práctica si tiene algún valor teórico y si tiene una utilidad metodológica bien luego pasamos a analizar si esta investigación es viable y si es factible y luego hacer la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema algunas conclusiones finales respecto a la investigación tecnológica el desarrollo tecnológico se viene dando con una gran fuerza en investigaciones a nivel mundial las investigaciones tecnológicas a diferencia de la científica ya lo habíamos mencionado modifica una realidad o un escenario y no solo la estudia sino que crea puede crear y puede innovar la investigación tecnológica tiene gran importancia porque los desarrollos tecnológicos mejoran la productividad de las industrias y eso no solo beneficia al sector empresarial sino a la sociedad el método de investigación propuesto facilita enormes esfuerzos en la elaboración de un proyecto de investigación tecnológico muchas gracias por su atención